si tú estás a punto de sacar tu primera tarjeta de crédito pero no sabes cuáles son las ventajas y desventajas y qué pasos tener en cuenta para poder solicitarla hoy en este vídeo te voy a enseñar todo lo que tienes que saber acerca de las tarjetas de crédito así que si quieres saber quédate hasta el final del vídeo te cuento que hace unos meses solicité por primera vez mi primera tarjeta de crédito y no sabía todo lo que tenía que hacer para poder llegar a esto así que te voy a enseñar qué es lo primero que tienes que entender vamos a hablar primero de las ventajas que te ofrece las tarjetas de crédito desde ya y que por eso seguro estás buscando este vídeo para ver si realmente te conviene o no vamos a hablar de la primera ventaja y creo que a muchos nos llamó la atención cuando decía que al usar tarjeta de crédito tenías millas millas que te ofrecían obviamente un descuento por vuelos y llevo algunos meses no acumulando millas también para darme un buen viaje pero aún no lo he utilizado desde ya te digo que dependiendo de la tarjeta que tú tengas te van a ofrecer cierta cantidad de millas por el monto que tú consumas por ejemplo en mi casa yo soy de perú y utilice el banco vcp también tengo y estoy solicitando otra tarjeta en interbank pero hablando solamente de vcp me ofrecen una milla por cada 2 dólares de consumo en una tarjeta de crédito clásica y aquí lo vas a ver te voy a mostrar esa imagen ahí en la pantalla para que más o menos veas y si tú tienes una tarjeta oro como la mía vas a poder solicitar una milla por cada 1.5 dólares que obviamente viene a ser menos y con un consumo menor que puedes obtener también este gran beneficio si te gusta por ejemplo viajar constantemente pues así te va a salir más barato tu vuelo entonces claro es algo que de alguna forma ahorras por el consumo que hagas y se va a afiliar a tu cuenta de la tampas y si no tuvieras una cuenta la tampas pues simplemente vcp te va a afiliar a una te va a crear una y bueno ya todo el proceso ahí se van a acumular las millas para que puedas viajar cuando tú quieras el segundo beneficio un historial creditis por ejemplo en este caso me han dado 7 mil dólares de línea de crédito obviamente si es mi primera tarjeta me van a dar poco pero eso va a depender uno de los ingresos que tú tengas recurrentemente o sea mensual y también desde ya te digo te van a pedir ciertos datos de acuerdo al banco donde tú vayas a pedir la tarjeta por ejemplo si estás trabajando ahorita para una empresa si eres independiente cuánto más o menos tienes de ingresos si has estado en infocor en algún momento obviamente desde ya es probable que te la niegue entonces tú tienes que poco a poco ir acumulando un historial crediticio quizá tú quieras sacar una tarjeta de crédito en otro banco y no hay problema ahí te van a evaluar yo te recomiendo que trates de ahorrar unos cuantos meses en tu tarjeta de débito normal por ejemplo en mi caso que es la de aquí no y ahí yo frecuentemente tengo ingresos el banco lo nota y justamente también por eso me llamaron a lo mejor alguien del banco te llamó que ofrece una tarjeta de crédito y no está mal es porque ven que hay movimientos fuertes en tu cuenta y eso también a ellos les beneficia entonces la línea de crédito poco a poco va a ir aumentando que te recomiendo hacer para que aumente tu línea de crédito y así puedes disponer de un capital grande cuando quieras invertir en primer lugar que siempre pagues las deudas de tu tarjeta es muy importante que jamás te quedes con una deuda atrasada porque entre más lo hagas empeora tu historial crediticio y obviamente el banco no va a querer darte una línea más grande si no has podido conservar la línea en la que estás la segunda te recomiendo que cuando vayas a comprar algo no lo pongas a cuotas porque siempre te van a ofrecer eso en caso tú no puedas pagarlo y obviamente dispones de la línea de crédito pero si lo haces a cuotas en primer lugar y ahí voy a hablar un poquito de las desventajas te van a cobrar más te puedo recomendar al menos en mi experiencia personal y de otros amigos así que cuida tu línea de crédito paga tus deudas a tiempo trata de mantener tus gastos al nivel no gastes toda la línea de crédito y así poco a poco en algunos meses te van a llamar nuevamente o tú mismo puedes solicitar para que te aumenten quizá a unos cuantos miles de dólares más y así el banco confíe más en ti y otros bancos también ahora dependiendo la tarjeta de crédito que tú tengas también vas a obtener algunos otros beneficios por ejemplo hay algunos descuentos que también hace dependiendo con qué empresas el banco esté afiliado no por ahí te hacen algunos descuentos a veces vas a poder ingresar incluso a los a veces incluso vas a poder entrar a salones VIP de aeropuertos para que puedas esperar mientras comes alguna especie de buffet entonces hay muchas cositas que en realidad las tarjetas de crédito si te ofrecen y lo mejor de todo es que vas a gastar como si fuera tu tarjeta de débito normal la cuestión es que vas a reponer ese dinero y vas a mejorar tu historial crediticio y vas a obtener algunas ventajas y beneficios muy bien ahora ya hablamos de lo bonito de las ventajas que tienen tener una tarjeta de crédito como te digo dependiendo del banco puede ser de interbank bcp puede ser cmr falabella la que tú elijas en realidad dependiendo en el país también donde te encuentras pero también hay algunas desventajas que tienes que saber y que ya muchos amigos me han contado y por lo cual yo he tratado también de evitar para no caer en esos errores y que tú también debes conocer a ver la primera desventaja que tiene tener una tarjeta de crédito es que de alguna forma tienes que pagar una membresía anual esa membresía obviamente tiene un costo por tener la tarjeta de crédito pero el banco siempre te ofrece una solución no antiguamente si se pagaba la membresía por ejemplo te hablo en caso de bcp pero hoy en día y estoy haciendo un vídeo súper actualizado ya no se paga esta membresía pero tiene una condición una especie de cláusula tú tienes que consumir al menos un sol durante todo el mes y te preguntarás y qué pasa si yo me olvido no durante ese mes por x razones no consumo ni siquiera un sol pues ahí si te van a cobrar la membresía que por ejemplo en este caso que es tarjeta oro son 170 soles si fuera una tarjeta clásica de crédito serían 80 soles y así va a aumentar según la tarjeta que tú tengas entonces en mi caso como yo sé que siempre tengo que comprar algo no y de hecho ya lo estoy utilizando para muchas cosas para que así sí o sí se gaste aunque sea un sol dos soles diez soles pues obviamente no voy a tener que pagar ninguna membresía en mi caso pero si tú te olvidas y es algo que creo que a muchas personas capaz les ha sucedido les ha pasado simplemente porque se confiaron no y al final tuvieron que pagar la membresía algo que no quisieron algo que en realidad no necesitaba y podían consumir ese es el problema entonces trata de tener a la mano un recordatorio algo que siempre te recuerde que tienes que consumir al menos un sol y sé que ya dirás pero un sol es muy fácil muy básico y sí porque es muy fácil a veces también tú te olvidas entonces trata de tenerlo anotado para que nunca se te pase la segunda desventaja y creo que esto ya es algo personal la verdad cuando yo fui a solicitar mi tarjeta de crédito de hecho en primer lugar me llamaron para ver si es que quería una tarjeta de crédito me llamaron como dos o tres veces y bueno debido a la insistencia pues dije por qué no no realmente me ofrecieron algunas ventajas y solamente te hablan de las ventajas nunca te van a hablar de las desventajas o cómo puedes caer en algunos errores por eso justamente hago este vídeo y bueno yo solicité la tarjeta en línea más o menos un fin de mes más o menos un día 30 29 del mes y me dijeron que tenía que ir al banco después de siete días desde ya te digo no es algo rápido la tarjeta de crédito no te lo van a entregar de un día para otro porque tiene que ir ahí tu nombre por ejemplo en mi caso vas a notar que ahí se encuentra mi nombre no para que lo puedas leer entonces como es algo personalizado no creas que de un día para otro está como si fuera una tarjeta de débito va a demorar lo malo es que en siete días tampoco estaba la tarjeta de crédito ni siquiera se habían registrado entonces desde ya te digo cuando quieras sacar una tarjeta de crédito y alguien te llame de alguna forma no le hagas caso o sea ve directo al banco y tú pídela porque solamente así vas a estar seguro o segura de que te están registrando la tarjeta de crédito porque muchas personas que pueden llamar te pueden pedir algunos datos por suerte en mi caso no fue así me dijeron que si eran los datos correctos que muchas personas y llaman del banco para ofrecer tarjetas pero que no lo registran ahí mismo porque simplemente son asistentes son call centers entonces ellos tienen que nuevamente ir al banco registrar y todo esto no todo este proceso entonces te recomiendo que vayas a una sede y ahí mismo te registres de estos datos con una persona y te diga el día porque cuando yo fui al banco me dijeron que no estaba registrado sin embargo me pidieron nuevamente los mismos datos cuando me llamaron y me dijeron que nuevamente tenía que esperar siete o quince días llamé después de siete días me dijeron que aún no estaba tuve que esperar siete días más y para entonces ya era casi fin de mes o sea todo un mes que yo pensaba gastar la tarjeta no para poder aumentar ahí el historial y aumentar las millas no pude hacerlo entonces yo te recomiendo algo si vas a gastar pídela desde ya desde este momento así cuando de aquí a un mes obviamente tienes que ahorrar quieras gastar de la tarjeta vas a poder recién tenerla si tú dices ok voy a pedir hoy día una tarjeta de crédito y mañana pasado mañana me la van a dar no olvídate de eso siempre con anticipación por lo menos un mes es al menos mi consejo porque me ha pasado a mí finalmente algunas pequeñas desventajas que bueno quizá no le suceden a muchas personas es que cuando tú tienes tu tarjeta de crédito debes saber cómo cuidarla porque ya hemos escuchado todos no no tengas una tarjeta de crédito porque te van a cobrar de una cosa de la otra te van a llamar te van a decir esto te van a poner en infocor si tú no quieres caer en esto lo primero que te recomiendo es que tengas un ingreso fijo o sea no vayas a pedir una tarjeta de crédito porque de pronto estás trabajando para alguien y tienes un ingreso de mil dos mil cinco mil dólares lo primero que te recomiendo es que no tengas una tarjeta de crédito si es que tú apenas estás trabajando para alguna empresa y apenas estás ganando 500 mil dos mil dólares porque esto en realidad es muy poco si tú pides una tarjeta de crédito ten en cuenta que es una responsabilidad tú tienes que tener en cuenta de que a partir del momento que tienes la tarjeta de crédito vas a tener que usarla cada mes trata de no utilizar toda la línea de crédito como ya te dije porque si gastas todo y de pronto te sacan del trabajo o algo así no vas a poder gastarla y lo peor es que te vas a quedar con una deuda que quizá no pueda saldar entonces eso sería lo peor que puedes hacer por eso a todas las personas que quieran sacar una tarjeta de crédito desde ya te digo primero aprende de finanzas para que tengas un ingreso fijo que tengas siempre algo extra por si necesitas por si tienes que pagar alguna deuda como en este caso finalmente te recomiendo que no pongas tu tarjeta de crédito los datos me refiero en cualquier plataforma y evita que se te pierda porque esto no es como perder una tarjeta de débito que te la bloquean y te dan otra pueden llegar a gastar toda tu línea de crédito y es algo que muchas personas también les ha pasado tenga en cuenta que el banco a veces no se va a hacer cargo si es que pierdes la tarjeta de crédito si es que te la roban y gastaron la línea entonces en estos casos si se hace mucho trámite tienen que buscar información si quizá tú estás tratando de engañar al banco cositas así obviamente nadie quiere que le pase por eso debes cuidar bastante tu tarjeta de crédito no darle a nadie ni siquiera a tus hijos es que estás a punto de sacar para ayudar a ellos no comprar alguna laptop o algún equipo que necesiten no lo hagas ten en cuenta que la tarjeta de crédito es totalmente personal para finalizar este vídeo déjame decirte que puedes tener incluso más de una tarjeta de crédito por ejemplo en este caso he pedido bcp pero también he pedido una que es de interbank entonces yo sé que cada tarjeta de crédito te va a ofrecer beneficios distintos porque eso va a depender del banco y con qué empresas esté afiliado este banco así que puedes sacar varias tarjetas de crédito recuerda que tienes que utilizarlas todas eso sí porque te van a pedir una membresía así que si quieres saber más de tarjeta de crédito o de finanzas déjame saber en los comentarios dale like a este vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal para saber más de finanzas y economía con david villas